Sí, la verdad que sí, Rami, estaba esperando volver de vuelta a la Superliga. Venía trabajando bastante para llegar de vuelta de la mejor manera a la Superliga. Esto me quiere decir, obviamente, que las cosas se están haciendo bien. Sí, la verdad que sí, estoy muy agradecido de las posibilidades que me dieron, de la gente que me ayudó, porque me hicieron un seguimiento. Por algo me dieron seis fechas seguidas de la B Nacional para ver si estaba realmente en las condiciones para poder estar en la Superliga, en la elite del fútbol argentino. Y ahora, obviamente, el objetivo es llegar y quedarse en primera Superliga. Sí, sí, ese es el objetivo, llegar de la mejor manera, hacer una buena performance, donde estar lúcido 100%, que me salga todo bien y que me pongan buena puntuación para poder seguir estando en la Superliga. Sabés, obviamente, que las miradas van a estar puestas en vos. Sí, 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 porque ya me habló el designador y me dijo que me va a estar viendo él. Va a ser él el que me dé la devolución. Y también me citaron el lunes para después entrenar en el predio de Seiza con los árbitros de primera y de árbitros internacionales. Y me van a hacer la devolución del partido, de la jugada y del posicionamiento. O sea que va a ser una semana que va a ser inolvidable. La verdad que sí. La verdad que lo que estoy viviendo en esta semana sí va a ser eso. y espero que dure mucho más. La verdad que sí, porque estoy muy contento, estoy feliz por la gente que me quiere, que ve todo el esfuerzo que yo estoy haciendo, el sacrificio y lo que yo le pongo a esto. La verdad que siento el cariño de la gente. La otra vez salí a correr y la gente paraba para saludarme o para decirme, o darme un abrazo, un abrazo contenedor que te llena de emoción y te dice, uh, la pucha, mirá lo que estoy logrando. Por ahí uno no cae lo que logra y la gente te lo hace notar. Hubo preparación especial, ¿no? Me contabas recién que estás entrenando en el quinto horario, justamente el horario del partido. Claro, el horario es a las 13 y 15. Y bueno, viendo el tiempo va a ser mucha calor y bueno, entonces estuve entrenando todos estos días a la una y media. Salí a correr, a hacer preparación física a la siesta para por lo menos estar bien en cuanto a las condiciones climáticas. Es una cancha encima complicada que pase el momento de huracán siempre lleva gente. Sí, sí, sí. Es una cancha complicada con los dirigentes que tienen peso en AFA. Eso me lo dijo el designador, que es un partido bastante complicado porque los dos tienen peso en AFA, pero que yo reunía las condiciones para estar en ese partido. Gracias. 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 Gracias.